Hola, mi nombre es Víctor Oladillo Miranda y en este curso vamos a abarcar todo el proceso de la grabación y edición posterior de una voz, ya sea tanto para un vídeo en youtube como para un curso en Udemy o para cualquier otro medio multimedia que nosotros queramos utilizar vamos a utilizar un programa llamado Audacity y vamos a ver desde lo más sencillo que es cosas relacionadas con el hardware que vamos a necesitar hasta si la posterior edición de la propia voz